Esto va para YouTube, así que si quieren explotar el chat ahí nazi, ya saben, para que la gente no se lo pierda la próxima en Twitch Buah, nada gente, como pueden ver, estoy en stream en Twitch, de verdad, si no quieren perderse esta reacción en vivo De más reacciones como estas, vengan por favor a apoyarme a Twitch, se los recontra Agradecería que estoy haciendo streams todos los días, todos los días reaccionando en vivo Hacemos IRL, jugamos, así que nada, si me pueden venir a apoyar a Twitch, de verdad, se los recontra, agradecería Así que bueno, sí gente, ¿cómo están? ¿cómo andan? ¿cómo se encuentran? Hermosísimo día de hoy, hoy estamos en un video súper especial, pues estamos reaccionando Sí, sí, vieron bien el título, al AK420, que amigo, no lo traía hace mucho al canal Y ya tenía ganas de traerlo hace bastante, me recomendaron mucho las siguientes dos canciones Que son Hardstyle y Nena Mala, así que vamos a reaccionar a estas dos canciones Que bueno, ya de por sí, Nena Mala me encanta algo que tiene, que como pueden ver, tiene en la portada A Diego Armando Maradona, de su época joven, claro Con la camiseta de Boquita y nazi, así que me encantó, ya me encantó Esta canción me gustó ya por eso, ni la escuché, me encantó ya por eso Pero bueno, antes de recargar gente, les quería pedir por favor que me vayan a seguir en Instagram Que estoy activo todos los días, literalmente publicando muchísimas cosas, boludeces, noticias Vayan a seguirme, pero no se me pierdan nada También notifico por ahí cuando subo video, que YouTube no notifica, así que es muy importante que me vayan a seguir ahí Ya saben, ya tú sabes Y también cuando arranco stream de Twitch, por eso es muy importante que me vayan a seguir ahí Así que ahora sí, sin alargarme más, pasemos directo a reaccionar Vamos a empezar primero con Nena Mala y después con Hardstyle Amigo, yo no puedo dejar de ver a Diego ahí, tipo a Maradona ahí me encanta Así que bueno, arrancamos, 3, 2, 1 Nena Mala Aca 420 Es un programa de televisión Amigo, ya arranca su voz y ya Aguante Peñarol pone ¿Qué dice? Amigo, ya arranca la cabrón y la rompe Ya escuchás esto y decís Se viene Tipo, la rompe mal Amigo, la voz de AK es... Es única, es como lo escuchás ahí y no sé cómo describirlo, pero amigo, es épico Amigo, lo escuchás y como digo, tipo es... Tiene una voz completamente única, bro Amigo, lo escuchás, ¿no? No, 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 sí No, no, no... No, 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 no... y me llamas por como te doy porque otro en la calle como yo no hay paz ahora veme por skype ya no me pillarán ni por igual y dando vuelta por el bloque con todos los míos a 150 fuera de la high picando con una amiga que también usa bien corto ese corte un amor y partición para que ni uno de nosotros se agote y baby sacarme del bolsillo aglope para cuando el booty rebote y me choque no quiero excusa tampoco que grite para que los vecinos ninguno lo note que estamos juntos los dos haciendo cositas que no se debían pero tú cochinazo el acá le está diciendo ahí no 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 lo tenía hacia la calle acá cochino pues no tremendo tremendo no tenía hacia la calle mirarlo 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 el santito que se hacía mirar tremendo cochino no mentira gente no me maten está guapo amigos está muy bueno el tema es nena mala de acá 420 a mí me están preguntando lo de stream amigos es muy bueno escuchen lo siguen lo acá amigos porque es tremendo artista en serio lo que me están viendo ahora en streaming no lo conocían lo están conociendo ahora es tremendo artista hay jodía mala suerte que es la mía pero en verdad mi corazón no quería pero al verte corazón todos los días fue cuando cambio las cosas de real y hasta hoy no hay que cambiar mi manía hoy en la nota very fine dándole a todas las temas decline me llamas por como ustedes porque otro en la calle como yo no hay ahora venme por sky ya no me pidan ni por igual y dando vueltas por el bloque con todos los míos' a ciento cincuenta por ahora Por eso se merece el tremendo likeazo Y de por sí, ya de por sí la canción ¡Eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Gigi Gang! ¡Eh! ¡Gigi Gang! ¡Muchísimas gracias por el fondo de nuevo amigo! ¿Te imaginás en la Gigi Gang de verdad? Nada, como le decía gente Muy buena canción, muy buena canción El Aka es buenísimo Encima su voz, gente Parece como que está como gritando, agresivo Pero no, nada que ver Tipo, parece que en realidad vos lo escuchás y no Tiene tremenda voz Súper única y es tremendo Tremendo artista El Diego Sí, mi amigo, no sé No entendí por qué está Así que si ustedes saben Por favor déjenmelo en los comentarios Porque me quedo esa duda ¿Por qué está Diego en la puesta Maradona acá? Pero la verdad me causó mucha gracia Y me gustó mucho ese detalle Me parece medio random Pero seguro debe tener una explicación, seguro Así que ahora sí, gente Pasemos directo a Hardstyle Que esta me la recomendaron Pero no saben Además no poder Así que los voy a cumplir como siempre Les cumplo los caprichos Voy a quién era Les cumplo los caprichos Y vamos a reaccionarla de nazi Hardstyle AK420 Arrancamos Ah, claro Vamos a ver si supera mis expectativas Que esta Bueno Arrancamos Arrancamos Amigo ya Arrancamos Ahí viene Esperen de nuevo Esa entrada Una de las mejores entradas Me parece Una de las mejores entradas Que escuché de acá Amigo 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 La mayoría tengo adicto Que no nos trancas ni los barabas Corren tan rápido Por la banda le ganan el papel Si ve una nave rápida La quina fue el que derrapea Anda con dos más arriba Que tienen pinta de Mónica T El R1 siempre ha estado ready No te las busques Que si te las pillas Te las llevo a Javi No me manches ninguna De mis dos tenis Que si te pillo por ahí Te doy tu cita Estas perdonen si No, no, no sé La verdad soy medio engañante Como pueden ver Pero me parece Tiene mucha más producción En cuanto a Mucha más producción musical Que la anterior que escuchamos Que Nena Mala Me parece que Me suena Quizás como que tiene Por los coros atrás Por las cosas que tiene atrás Me suena como que tiene Un cacho más de producción Pero por ahora amigos Muy buena canción No sé si le ganan Sí, sí Me parece que le gana Nena Mala Ah, bueno no sé Es que es muy buena Las dos están muy peladas Las dos me gustaron mucho Pero creo que esta Le gana Porque es muy fuerte la canción La voz, la voz Ah, amigo, no, no Este chabón es un ídolo Este chabón, gente Yo lo considero Como uno de los artistas Más únicos Pero exclusivos que hay Porque como él No existen No existen Y como él Es puro talento Siempre lo digo Lo digo cada vez que lo reaccionó Lo digo cada vez que lo reaccionó Es único Su voz es totalmente única Lo escuchás En cualquier canción Y es el AK O no es él Lo reconoces así Porque es épico No sé cómo tiene tan pocas visitas Bro, todavía no entiendo Mira estos videos Debería tener Pero por lo menos el doble Que esto Por lo menos, mínimo Amigos, se merece muchísimo más Es tremendo artista Tremendo artista Así que nada, gente Hasta acá La reacción del día de hoy Déjenme saber en los comentarios Qué les pareció la reacción Y qué les pareció el AK A mí, amigos La de Tona Me parece increíble Como les dije Pero se merece mucho más Como dije Se merece muchísimo más Así que bueno, gente De verdad Muchísimas gracias Por estar apoyando De verdad Se los agradezco muchísimo Ya saben Si les gustó la reacción Me pueden apoyar con un like Suscribirse Y activar la campanita Si son nuevos Y por supuesto Si les gustó también Compartirla con sus amigos Que de verdad Se los recontra agradecería Les mando un saludo A los de chat Que están poniendo cosas Boca, boquita No sé, están poniendo Pero de verdad Muchísimas gracias Por estar siempre marcándome A los que están viendo en YouTube Y a los que me están viendo en Twitch Así que nada De verdad Les agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo video Ya saben Que si quieren que reaccione A otra canción Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo voy a estar reaccionando Así que ahora sí, gente Me retiro Y nos despedimos Nos vemos, bros